Bueno, afrontamos nuestra primera doble jornada de Euroliga y enlazamos pues en 10 días 5 partidos, pero sabemos que nuestro ritmo de competición es este y pues nada, tenemos también después de jugar muchos partidos fuera de casa pues estas 3 jornadas seguidas en casa, que al menos nos evitamos los viajes y vamos a ver si tenemos el gen competitivo adecuado para disputar una semana de mucha dureza tanto en lo físico como en lo anímico y el primer gran rival pues es Bayern, Bayern de Múnich, equipo muy nuevo un equipo que creo que primero con la incorporación de Pablo Lasso y después con la de muchos jugadores es un proyecto pues que va al alza con la construcción de un nuevo arena y que han dotado al equipo con una rotación muy grande y muy extensa y con jugadores pues con reconocida valía en el baloncesto europeo entonces pues bueno, un rival que seguro nos va a poner las cosas muy difíciles y que vamos a tener que estar muy atentos y jugar un buen partido y es evidente que hemos tenido los últimos partidos pues momentos en los que íbamos muy arriba y se nos ha complicado el partido pero es que nadie gana fácil es que nadie gana fácil y yo creo que le tendríamos que dar más valor, al menos yo le doy mucho valor a las victorias conseguidas que nos gustaría ser más constantes evidentemente pero esto ha empezado ahora, nosotros somos un equipo por hacer con jugadores muy por hacer todavía y yo le doy más valor igual porque no soy objetivo pero le doy más valor a las victorias conseguidas que no al negativismo porque parece que casi hemos perdido joder, casi hemos perdido ojalá tenga muchos casi hemos perdido bueno, centrarnos en el siguiente partido intentar llegar lo mejor en el aspecto físico y mental y saber que son partidos muy duros y que cuando acaba uno hay que hacer un reset relativamente rápido tanto si ganas como si pierdes para estar preparado o prepararte lo mejor posible para el siguiente reto entonces, bueno, nuestra primera jornada doble de Euroliga con ganas de disputarla, con ganas de jugar en el WESA que solo, que hemos jugado poquito y nada, pues con la sensación agradable de tener estos tres partidos consecutivos aquí en casa bueno, nosotros, y soy repetitivo jugamos para que nuestro público se sienta identificado con el equipo y necesitamos, pues ofrecerle cosas a nuestra gente para que nuestra gente nos ayude a ganar los partidos si no, no tiene sentido nuestra labor como equipo profesional y además necesitamos un WESA lo más caliente posible para competir contra grandes rivales gracias por ver el video y además, si no, no tiene sentido nuestra labor также y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros y nosotros, y nosotros, y nosotros que estamos en cuenta vamos a ir de un nuevo equipo que vamos a ir a trabajar para que nuestra gente vamos a ir de un nuevo equipo para conectar